Con una convocatoria inédita, incluyó a los folcloristas, las fuerzas armadas y la ciudadanía, se conmemoró a la Patrona de Chile, la Virgen del Carmen. Según lo planteó el sacerdote Vicentino, lo importante en la misa fue resaltar el signo de la vestidura, que es lo que vela la Virgen del Carmen para todos los chilenos. Quiero rescatar el signo de la vestidura, que es tan importante para todos nosotros, porque siempre la vestidura nos da una identidad, por lo tanto, a los folcloristas se les da una identidad, a las fuerzas armadas les da una identidad, también a nosotros los sacerdotes, toda la forma como nos revestimos también nos da identidad y así, si miramos distintos ámbitos de la sociedad, todos los que llevan un traje especial es precisamente porque tienen una identidad muy clara, y nosotros los católicos tenemos esta identidad, tenemos una Madre que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Bueno, es nuestra patrona y la que nos guía en la parte espiritual, es la que nos guía al norte y nos acerca a Jesucristo. Es lo más lindo que hay la de la Virgen del Carmen, sí. ¿Por qué razón? Oh, no sé, no sé, es algo todo para mí, sí. Y la Madre de Dios, la Patrona del Ejército, es la Virgencita totalmente agradecida de ella, porque a mí me ha concedido muchas peticiones que yo le he pedido. Soy del Carmen, así que siempre asistió a todas estas ceremonias que han habido el Día de la Virgen del Carmen, y procesión y todo, muy bonito. Muy importante esta fecha, especialmente recordar a todas las Carmen, especialmente a mi madre que se llamaba Carmen, y se ve bien bonita la iglesia, una linda misa. Y ver a todos los parroquianos aquí en la iglesia de San Miguel es una cuestión súper importante, porque más que eso, el nuevo párroco que es Pablo, da una tremenda participación, y él demuestra con otra participación en lo que es en su vestimenta, es un cambio de un párroco, de un padre que hoy día tiene la conducción de esta iglesia que es la San Miguel. Durante la ceremonia el padre resaltó la importancia del reconocimiento de la Virgen del Carmen, que fue quien nos ayudó en la época de la Independencia, razón por la cual el Papa Juan Pablo II la aclaró la Reina y Madre de Chile. ¡Gracias!